Muy buenas a todos, seguimos aquí con COA Madre mía, bueno, es prontito por la mañana Estoy grabando esto, prácticamente nada más levantarme Me he tomado un cafecito y tengo aquí una botellita de agua Que me refresca por las mañanas A vuestra salud Bueno, seguimos aquí con COA, como ya os dije Segundo capítulo 2 que ya tiene grabado Hoy, hoy, ojito, no os perdáis nada Porque, madre mía, vamos a ir a una super isla especial Con, con, con algo distinto, ¿vale? Bien, y a su vez vamos a volver a la isla principal Y, y haremos muchas cosas allí Así que de momento lo tenemos todo preparado Así que, ¿nos marchamos, COA? No marchamos, parece que sí Vale, bien, COA, ¿y dónde vamos ahí? Cuéntanoslo Hacia arriba, hacia la izquierda, hacia la derecha A coger el barril de la isla de al lado Pues, pues sí, a coger el barril de la isla de al lado Que nunca viene mal Ahí estamos, un poquito fertilizante, ni tan mal Y una conchita para lo que pueda venir, perfecto Venga, vámonos Bien Hacia el norte Hacia el oeste Hacia el este De igual, COA El caso es avanzar hacia adelante Bueno, impresionante Oye, ¿no? Poco se habla de, de la buena luz que tengo ahora Sin encender la luz, ¿eh? Y... Bastante bien, bastante bien Bueno, vamos hacia... Hacia la izquierda, ¿vale? Hacia el oeste Sí, y luego intentaremos ir hacia allá al norte Y más arriba Y más allá Y ver todas las islas que podamos Aunque ya os digo que la cosa cambiará Bueno, pues vamos a irnos hacia allí tranquilamente Tenemos varias misiones Así que vamos a ver si somos capaces de hacer... ¡Oh! Un barrilete Un barrilete así nada más empezar ¡Pah! Conqueártelo Ojo, es una cosa increíble esto Bien Lo que me ocurre es que no sé qué hacer con las manos Porque claro, normalmente las tengo ocupadas Y ahora es como... Sabes, ¿no? Lo que te digo Venga No te pares, Juan Que ahí estás explicando lo que sea Dale caña Bueno, ahí os estaba enseñando el minimapa Vale Yo me quitaba momentáneamente Y es como... A ver, no pasa nada No hay mucho que enseñar Venga Tira, parate Que tenemos ahí la isla Derecha Izquierda Un barco Dos barcos Vale Rosor La Land Perfecto Al descubrirte un nuevo lugar en Mara Ahí estamos Esta no es la isla que os digo, ¿eh? Ojito, cuidado Que esta no es la isla que os digo Venga Mensajito en inglés Perfecto Y me da un zumete No, me han dado dos Increíble Madre mía Los cangrejos mola mucho Porque te dan cosas Te dan cosas Porque sí Y ya está A ver Esta es una isla súper pequeña, ¿no? Es en plan de... Hola Que hay una arbolilla Zona de pesca Vale Perfecto Ese tipo de pesa Con los bichos Nos llevamos al gusanete Aquí que tenemos Se vende galera pequeña Bla, 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 bla Vale, que venden un barco Me parece perfectísimo Venga, a ver Sí Venga, contactar con Carildis Este si quieres comprar un barco Y me da dos bichillos Perfecto Vale, pues ¿qué tenemos en esta isla? Bueno, un camping, fogata A ver si conseguimos desbloquear el martillo nuevo Porque no va a venir muy bien ¡Oh, conejetes! Bueno, llevamos un puchero Dos quesos nos han dado Una mochila ahí a tope Vale, increíble, ¿no? Una cosa espectacular ¿Y los conejillos? La isla de los conejillos Sácate un conejillo Coa Coa un conejillo Pero por dios Coa, coge un conejo Quiero un conejo de esos blancos Para llevarme a la casa ¡Oh, qué es eso! Ah, una concha Ah, perfecto Vale, pues vamos Evidentemente Hay que explorar La mini isla, ¿no? Y aparte de los conejos Y eso La fogata No hay mucho más Eh Ah, bueno Es el conejo, ¿no? Vale Pero ¿y eso? Eso sí Eso sí ¿No? ¿No nos deja cogerlo? Que está de adorno ¡Menú agañifa! Bueno, da igual Yo creo que esto ya lo tenemos exploradillo Así que vamos a otra isla Aquí tiene que recordar Que tenemos un árbol En el cual, pues bueno Vamos a poder hacer algo Distinto Ojo que se nos hace de noche Un baúl de gratis Piedrecilla Setenta de piedra, ¿eh? Poco se habla de lo que tenemos de la piedra Bien, coa Hasta el infinito Y más allá Y... A la izquierda, a la izquierda ¡Ay, ay, ay, ay! Cuidado, cuidado, cuidado Ahí con el barco que chocáis Ojo barco Vale Uf, zona de buceo Perfectísimo Dale calla Y un cangrejete ¿El cangrejete se podrá coger? A ver ¡Vámonos! De marco Uy, me da un chaguchillo De esas cosas luego se pueden vender A tope Vale, pues A bucear, ¿no? ¿Toca bucear? Sí, toca bucear ¿Será esta zona de buceo Donde encontraremos el collar? ¿O no será la zona de buceo Donde encontraremos el collar? Veámoslo a ver Bueno Eh... Vale La zona de buceo Ya sabes que cogí las burbujillas Dan aire Y si no lo sabéis Ya lo explico yo Tenemos una serie de cofres En los cuales Pues bueno, lo coge Mira, dos botellas de agua A mí me ha dado eso Hay otro cofre a la derecha Eh... Yo creo que aquí... Bueno, pues A ver Coge burbujas Coge burbujas Que te me ahogas Que te me ahogas Coge burbujas Eso es Eso es Perfecto Ya está Ya puedes bajar Ya puedes bajar Ya puedes bajar Vale El tema de los controles En el tema de buceo Es un poco complicado ¿Vale? Porque si no haces nada Subes hacia arriba Yo de hecho Yo aquí era como un poco Me y es como Venga Tira para arriba Tira para arriba Y luego baja para abajo Venga Un poquito para atrás Un poquito para allá Vale Y luego la gafa de buceo Y una cosa que no lo sabía Es que se van gastando O no me había dado cuenta En ese momento Mira todos los cangrejos Que van por ahí para arriba Vale Tengo un cofre ahí Pero como ya cogí Antes el de la izquierda Dije Bueno Pues ahora toca coger El de la derecha primero Pues si no dan lo mismo ¿Sabéis? Y bueno Pues llego al de la derecha Me dan un jarrón Que es como Vale Ya tengo más soltura Como veis Ya cojo la burbujita Ya me cojo de todo Y es como Vale Esto funciona así Pues cojamos el otro Así que voy a coger El otro tesorito Que no sé lo que me va a dar O si me va a dar algo Tenía ya mis dudas Una llave Es aquí Ok Vale Pues una llave Que nos va a permitir Abrir un cofre ¿Cuál? No lo sé Sé que teníamos un cofre En la isla del hierro Que podíamos abrir Si no recuerdo mal Te estoy hablando De mucha memoria Porque estoy recibiendo Memoria de hace un mes Y medio por lo menos Puede ser La vida es así Y te dura Pero bueno Tenemos una llave Que es bastante importante Y efectivamente Necesitamos gafas de buceo O sea que hay que comprarlas Vale Tenga eso Pero te tienes que ir Recuerda usar Pilla lo bidón Y lo paules Todo lo que haga falta Eso eh Bidón 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 Recordad que recoger materiales Es bastante importante De hecho Esa moneda Me va a servir muy bien Porque me estaba falta De una moneda Para algo No recuerdo exactamente Para qué Pero esa moneda Nos vino de lujo Vale Más cosas Maderita Venga Y la última Ahí estamos Vale Tengo para completar Varias misiones Que de hecho Nos vamos a ir Un poquito después A la ciudad Y completaremos Cosas que ya veréis Vale Vamos a ver Seguimos hacia el norte Y estaremos llegando A alta mar Vale Justo a la isla de arriba Bueno Pues veamos a ver Qué hay en la isla de arriba A ver un poquito de agua Que estoy sequete Vale Ahí tenemos Para la pesca Perfecto Tira 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 No pesques No pesques Es que no hace falta Por cierto Aquí no lo estáis viendo Pero en el A ver si soy capaz De quitaros ¿No? Vale Ahí os estaba enseñando Como en el milimapa Pues hay una especie De pajarraco Y era como ¿En serio? ¿Hay un pajarraco ahí? Sí Hay un pajarraco ahí Pues ya estaría Ojo Vale Aquí hice un pequeño Cambio en plan De Espera un momento Que me voy a cambiar Para que veáis el pajarraco De hecho Me puedo quitar yo por aquí Momentáneamente Porque es un pajarraco Que se mueve ahí estamos, vale, ya no sale, ¿no? perfecto, que guay, le va, da ahí perdonad, mira, aquí tenemos un doble efecto, mi yo del pasado, que sería ese vamos a apuntarlo bien, es que como tengo la cámara al revés aquí mi yo del pasado y mi yo del presente, aquí jugamos un doble yo, ¿vale? bueno, entramos, es raro, ¿eh? verme dos veces, que uno hable y el otro no estoy por mover la cámara o no la muevo, lo dejo así, un doble yo, ¿qué os parece, eh? bueno, aquí tenemos un montón de botellitas con mensajes colgadas que la mayoría están en inglés, ¿vale? son mensajes en plan aleatorios y mi pregunta es, ¿de aquí es donde salen todos los jangrejos? hay un montón de mensajes con botellas, historias, y es como, ¿en serio, tío? y todo con corazoncitos, como veis, uuuh, 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 te quiero, I love you, uuuh, uuuh, uuuh qué bonito, eco, 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 una cueva, ¿quién no va a hacer eso del eco? una cosa espectacular eso, bueno, pues aparte llevamos un poco más de, uuuh, un ratoncillo que le hemos dado un poco de queso y ha sido como, vale, no hables más con ratones que te quedas sin comida, perfecto, eh, mensajes muy largos en inglés, vale, ¿eso es fertilizante? ah, no, eso es, uuh, qué bueno, nos viene maíz y... y el otro, que ya no me acuerdo ni como se llama ha pasado tanto tiempo que el trigo se me ha olvidado como se llama espectacular, jaja, bueno, tenemos a ver otra que pone por aquí los mire todos más que nada por si me daban cosas lion quiere al conejo, bueno, esas cosas pasan, la azofilia está en todos los lados vale, un par de remos, tenemos una zona de pesca, tenemos ahí donde nos dan libélulas bichos con lo cual aquí podríamos venir cada dos, tres días a recoger bichos vale, esos son tortitas con miel a tope, eh, ahí puedo poner la radio nos llevamos una sopita, perfecto, y ahí tenemos la zona de pesca un par de flores, ojo que pone una calavera y con unos simbolitos raros como de viento, a lo mejor, que simbolicen el viento, no tengo ni idea es en plan de no te metas en el agua porque te van a comer unas sanguijeras súper extrañas no tengo ni la más remota idea pero bueno, ahí están, que no quiere, pues, veis, que no deje a la cosa, que un poquito haga vuestra salud ahí estamos, vale, pues me metí en el agua, eché un vistacillo y es como, vale, pues, muy bien una zona de agua espectacularmente espectacular y ya estaría pues vamos a recoger eso, no, que no puedo porque no tengo el martillo mejorado coa, ya lo sabía, con lo cual, pues se fue bueno, y esto es una cuba un tanto especial porque de aquí saldrán todos los cangrejos con todos los mensajes puede que sí, puede que no y después de esto vamos a ver cuál qué es eso del pajarraco este que se mueve está justo al otro lado de la isla vale, intento subir a la isla es verdad, intenté subir a la isla pero dije mmm lo mismo no se puede, eh y lo intenté igualmente por otro modo por otro sitio, creo recordar pero que no se puede, no se puede subir a la isla o sí vale, lo veremos en fin, esta cosa pasa vale, en busca del pajarraco ese que hemos visto antes que el pajarraco es ese barco vale, eso es el pajarraco que salía antes es un barco pirata por la bandera ojo ojo que es el barco que salía cuando el principio de la introducción y demás que se nos queda Coa como diciendo hay un barco pirata pues ahí está la cosa, que no se puede subir Coa hazme caso, que el yo del futuro sabe poco, pero sabe lo que se dice vale, pues vayamos al barco pirata me da un poco de miedo en plan de voy al barco pirata o no voy al barco pirata o no y al final fuimos fuimos, a mi caso que fuimos eso te lo chivo yo spoiler, spoiler le di un poco de rodeo y dije uff, comercial dije de verdad comercial y bueno y te vende llaves llave plateada nos vende metal vale y bueno pues si luego nos vende muchos gusanitos mapa del tesoro C5 es decir que nos va a ampliar la zona del mapa pero 345 valía sabes y esto es lo que tenia yo para venderle que dije mmm mmm cosas a venderte mmm que de cosas tengo uff la piedra mmm y la resina y el carbón y todo y dije que te vendo uy tengo larvas ahí la larva como sale el dibujito de la larva es una cosa espectacular vale y haces como muy bien no se si buscaba algo en concreto no me acuerdo sinceramente pero ya sabes que lo que sale con las estrellitas es que esa persona pues como que lo necesita mas le da mas valor y pues te lo compra como mas caro así que yo creo que aquí hice un poquito de paripé y al final no le vendí nada porque me equivoque de botón creo que paso así es en plan de bueno pues te vendo las tortitas estas con miel total me dan 55 pues ya tengo aquí 110 una maldita locura eh que mas ves lo quite y fue en plan de te lo vendo no no te lo vendo no te lo vendo así estaba estaba dudada que os explicaba cosas en plan de te lo vendo no te lo vendo te doy la comida no te la doy ves ahí la liaba pensé que se lo estaba vendiendo y en realidad lo quitaba un poco de desastre fue aquí pero bueno volveremos volveremos y ahora vamos a tener una conversación bastante chula con el que que ojito eh ojito con la conversación bueno vamos con ello alto grumetilla se llama litio y se pira por cierto me dices a mi eres tu la dueña de tan magnifico navio si es mi barco soy yo litio dueño y señor del océano de mara encantada yo soy koa alegría y dueña de la isla con gaviotas maravilloso barco sin duda no es una isla te he dicho no mucho no mucho pero a mi me va bien una pena podría participar en las carreras y carreras hola eso suele genial cuando lo tenga todo como te encuentro grumetilla mara es mía yo te encontraré a ti asi que tenemos que buscar un barco mejor y... y... pues eso y echar una carrilla y ganarle ojo que vamos a hacer carrera de barcos eh esto si que no lo esperaba y menúje imprevisto aquí de... de todo bueno vale pues nos vamos de aquí seguimos vamos a ir hacia la ciudad porque ahora vamos a hacer un par de cosas un par de misiones espectaculares increíble es una cosa exagerado vale nos vamos a qualis a ver por donde entramos subimos por aquí no, vamos a irnos al... a lo que viene a ser la entrada principal ojo me mola el musicote eh pfff de... 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 eh de persecución pirata uu... el huerto esta lleno de cosas hay que hacerse un paseito por el huerto como me gusta el musicote el han dado aquí un... increíble bueno pues llegamos a... no tengo mucha energía llegamos aquí a qualis y es como... a ver por aquí no puedo pues vamos a dar la vuelta no sé si quiero entregarle aquí la misión o buscaba algo en concreto aaa vale porque había visto eso desde el barco perfecto que vista tengo eh desde el barco me hago así increíble vale y como vimos los huertos pues dijimos pues para los huertos ahí estaría nos lo llevamos nos lo llevamos para saca y para buchaca pues ya esta perfecto muy bien tenemos doce ya de eso eh necesito un martillo mejor uy que lastimica que lastimica oye como salta mal es que es una cosa espectacular es como... como Goku se entra en una isla especial bueno pues... a ver hay que consumir hay que consumir para poder tener energía tenemos unas cuantas misiones así que vamos a ellas en primer lugar tenemos la de los champiñones lo que no recordaba quien había que dársela así que a ver hacemos repaso vale tenemos que ver a Awan y decidimos ir a ver a Awan porque no vale no empezamos por el principio ahora aprende ahí estamos uh basurilla basurilla perfecto bueno pues aquí estamos toma Awan aquí esta lo que habías pedido muchas gracias manos a la obra haré una ensalada de Ancora ah lo tienes vale caño lleva un poco de pulpo y una base de verdura fresca que has traido Ocoa? uy mayo uy mayo agua me pidió que trajera cosas vale jefe yo te ayudo vale perfecto ahí lo tenemos ensalada de Ancora ok vale ahí tenemos chipillas colocadas taca ya abierto su chiringuito en la playa pero porque estas preocupado un cocinero cuido seguro que cocina al gusto de los cuido en cambio yo tampoco será para tanto necesito probar su comida conocer sus secretos de conseguir algunos platos suyos vale toma dinero pero disimula y nos da más pasta 650 monedas vámonos ahí estamos cómprale comidita al señor taca vale perfecto ok pues la liaremos vamos a ir a comprar y la vamos a liar tira para el chiringuito que viene a ser lo que viene a ser lindo de la esquina ahí estamos ahí estamos si señor a ver a cual de los dos vamos primero venga al padre a ver habla habla con él venga vamos ahí explicaría en plan de tengo con el hijo la mochila señor taca como picante que te pongo de guarnición salsa eeeh salsa dulce y todo lo demás ja son todos para mi de verdad que te ha preguntado los 3 platos no se los voy a llevar a no psige vale pues ya está ya esta listo puedes pasar por ahí si claro ya estaría vale nos ha dado un plato vale nos ha dado mochi esto es algo que no me di cuenta Yo en plan, pensé, digamos, ojo, tienes que llevárselo Tal Y es como, a ver, ¿tengo el plato? 699 ¿No me lo ha cobrado? Y es como, no me lo ha cobrado Pero tengo el plato Ahí dudaba, no sabía que me pasaba En la vida, y es que, claro Pues el primer plato te lo da, para probar de gratis Bueno, no está mal, toma el uniforme, aprenderás a Comprar, vale, ok Ah, ¿cuánto llevas aquí? Un rato Perfecto, le damos una ensalada Nos da otra cosilla Ahí estaríamos Bueno, pues quiere que seamos su aprendiz Así que a tope con la cope Nos ha dado esa camiseta, vale Que será un uniforme de trabajo, ok Y luego teníamos otras mochilas Y dije, bueno, pues porque no cambiamos la mochila también Bueno, nos cambiamos la mochila ¿Y cuál nos pusimos? ¿Salvavidas o Corazán? ¿Cuál nos pusimos? Recuérdamelo, salvavidas ¡Hola! ¡Volvete a la silla de la ballena! No lo tengáis en cuenta Oye, ¿qué tal lo llevas con Aguán? No lo conozco, no me interesa ¿Por qué? Eh, también quiero ser un gran chef Yo no quiero ser un gran chef Yo quiero ser un maestro Como lo fue mi padre, lo fue mi abuelo Grandes maestros cuido Para poder ser maestro siempre tienes un delantal sucio Eso no es malo Además, solo tengo uno Pupila, consigue mi algodón e hilo Me haré un delantal nuevo Perfecto A la hora del maestro Pues ahí estamos Necesitamos la de algodón Y un delantal nuevo Marchando Por favor, Koa No te olvides de lo que tenemos entre manos Que viene a ser la mochilita ¿Vale? Y para eso necesitamos algodón también Con lo cual vamos a necesitar mucho algodón La verdad Y plantamos tres Que nos vinieron de lujo Con lo cual, pues ahí estamos Vale, toma Lo siento, Koa Tengo que cocinar Tengo un plato para ti, crack ¿No lo quieres? No lo quieres Koa, Koa Uy, la mayo Esta macho la que nos lía siempre Bueno, pues aquí me quedé un poco loco En plan de Lo siento, Koa Tengo que cocinar Y es como No quieres el plato Lo has pedido tú ¿Vale? Y es como ¿Qué hacemos con la vida? Bueno, pues Ahí es que Cuando me dije Vale, pues me falta ramen Y me faltan almejas de marineras Pues tendré que comprárselo, ¿no? Digo yo No sé Koa, a ver Espabila un poquito Que esto ya lo hemos visto Y bueno Luego tenemos que conseguir también Tres de tela Para el tema de la mochila ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Enseña ahí Enseña ahí Dale Vale, ya tengo para llevar el dinero al banco ¿Vale? Los 400 que teníamos pendiente La mochila de Bran La Popo por las pinturas Que ya veréis con la que lío con las pinturas En el siguiente capítulo Y ahí está la cosilla Perfecto Muy bien, Koa Pues a darle durillo con la cosilla ¿Dónde vamos? ¿Al banco para entregar el dinero? Pues al banco para entregar el dinero No está nada mal, ¿no? Que ya por fin completemos su este Está cerrado Venga, pues ahora estás que te vuelves Ja Estaba claro que iba a estar cerrado Pero bueno Lo intenté de todas las maneras Así somos nosotros Bueno, hoy teníamos el tema de la sopa Uh, no hay tiempo que perder Perfecto Pues no lo perdemos Tengo un plato para vosotras Ahí ¿Es sopa de champiñones? ¿Es sopa de champiñones? ¿Cómo te debes atar a nuestro plato? Noho me dijo Ese viejo está mal de la cabeza Ya estamos con los triquiñuelas Tengo miedo Koa Aparta de nuestra vista Y llévate esto a Noho Seguro que le gusta Ponte firme No, no Paso de vosotras y de Noho Yo no pienso seguir con este juego Ahí, ahí Ponte Ponte dura Que sepan quién manda Koa Lo hemos estado pensando Y no hemos sido justas contigo Bueno, me finé un pelo ¿Con qué? Nuestra deuda Sabemos que la has pagado tú Es cierto Toma Un regalo ¿Qué es esto? Es un saco de abono Puedes usarlo con tus cultivos Ya está O sea, le pago dinero Y me dan un saco de abono Venga Y dice Oh, dáselo a de vegan ¿Vale? Que de vegan es el del banco Perfecto Ok Porque dice que le gusta mucho Bla, 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 bla Bueno, pues se lo daremos a de vegan Vale, por aquí que tenemos Cosas para nada Porque no nos interesa ahora mismo Y por aquí igualmente Pues echamos un vistazo Y la cosa no fluye, ¿no? Vale, necesitamos algodón No sé coger semillas Aquí me planteo el que comprar ¿Vale? Porque necesitamos más semillas De cebollas De patatas De trigo Lo compro Espero Aguanto Tenemos 699 Tengo que tener cuidado Vale, total Al final no compro nada Decido ir al banco primero Y ya está Aquí es una revisión rutinaria En plan de ¿Y tú qué me dabas? Tenemos 699 Oh, ojo Pinturas, ¿eh? Pinturas que valen 60 Vale Naranja y verde Perfectísimo Ok Vale ¿Y tú comercial qué? Un saco de dormir Ojo Un saco de dormir, ¿eh? Para poder dormir donde tú quieras Cuando tú quieras Eso sí interesa, ¿no? Y Comprándolo nos queda suficiente dinero Para pagar la deuda Ojito, ¿eh? Ojito Que mi intención era comprarlo Y no lo he comprado Ahí lo dejo Vale, pues Yo creo que ya estaría, ¿no? A ver, no sé cómo lo planteas tú Pero yo creo que es un buen momento Para dejar el vídeo Salvo que decidas alargarlo un poco más Y... Y... Y bueno Y hacer un par de historias más Pero yo creo que no, ¿no? Perfecto Bueno, despedimos por aquí Espero que os haya gustado Y en el próximo capítulo Entregaremos Unas cuantas misiones que nos faltan Y nos pondremos ya al día Para ir a tono con todo Así que espero que os haya gustado Y el próximo más Y aquí mi... Os dejo con mi colega ¿Eh? Mi colega de ahí Adiós Adiós Adiós